¿Qué es la iniciativa entre Alianza y el Mambo? Esta iniciativa entre Alianza y el Mambo tiene como propósito ofrecer un jueves cultural para que todas las personas interesadas puedan acceder al museo entre 6 y 9 de la noche. Es una iniciativa nueva, novedosa, digamos que para que la gente del entorno del museo pueda venir y disfrutarlo en un ambiente totalmente diferente. También busca promover que muchas más personas puedan acercarse al museo, a conocerlo. Es un museo que ha pasado en la historia por varias locaciones, esta es la locación más moderna, diseñada especialmente en un ambiente muy acogedor, con salas bastante cómodas y es un museo que se encuentra totalmente activo. Tiene cada 3-4 meses, cambia sus exposiciones con curadurías especiales, bastante interesantes. El que estamos en este momento viendo, el que está expuesta, se llama El Arte de la Sobediencia y lo que busca es transmitir patrones, captar patrones sobre el esquema de la cotidianidad que vivimos nosotros para exponernos a los cambios que necesitamos realizar para mejorar la sociedad. La cultura siempre necesita tener un refuerzo. En la medida en que los museos tengan menos visitantes, la cultura va muriendo y esto no solamente afecta a los expositores, que son personas que obviamente viven de esto, porque las exposiciones les ayudan a ellos a vender sus sobres y a tener una mayor notoriedad. Pero más allá de perder ellos, perdemos todos nosotros. La cultura es comunicación, la cultura es palabra y la cultura es un elemento clave que tenemos que rescatar. Bogotá es una ciudad muy dinámica que se ha revitalizado mucho en su propuesta gastronómica, en su propuesta social, en el ambiente nocturno, pero la cultura tiene que tener un esfuerzo mucho mayor. Entonces estas son actividades que desde los niños podemos estar inculcando para que crezcan dentro de ellas y para que aprendan cómo expresarse de una manera diferente ante el mundo.